Dame el líder de mi señora Pero que muere de felicidad Me apresamos todos los pienses Tantas ya como tú no No sé que tú me vayas a soñar Y si te voy a preguntar en tu casa Puso con la cabeza Lo único que te hago nunca Me voy a preguntar en tu casa Hay que tanto me dejaron Voy a hacer que me odien Si te verás lo que hice Tantas ya que no me cuento Te quiero ronar Sé que no me cuento Pero pues no hay cosa buena Que contigo va a ser Oye, me pongo en tu foco Tengo un trato en el sol Y si tú quieres volver A la verdad que te loco Había el líder que no es el peor Pero no me hay que ser Con tu peor Dile que conmigo No puedo existir Quiero hacerte y yo Soy yo desde Nueva York También diré que te hizo llegar Pero yo quiero ver la felicidad Pero en pesar de tus veces El peor de amor No voy a decir que tú me vayas a soñar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!